Las partes de este video son las siguientes. Introducción, siguiendo los pasos de Parcíbal. Luego veremos Parcíbal cuidando el santo grial y cuidando el santo grial va conociéndose el mismo. Siguiente tramo del video es el ultimátum de Dios, el cansancio de Dios por la maldad del mundo. Luego veremos cómo viene esta cruz honrada a unificar nuevamente lo que Lutero había destruido. Y por último veremos cómo la constelación de Cassiopeia y la de la Cruz del Sur importancia en la llegada a estas tierras desde el hemisferio norte del santo grial. En secreto se sabe que la masonería estuvo tras el santo grial en el Ulitorco y en el país. El venerable maestro Enrique Muño, quien tenía una casa en las afueras de Capilla del Monte. También mazones ingleses, llegados al país con los ferrocarriles, rastrearon la copa sagrada para evitar que los nazis la obtuvieran primero. Otra duda es por qué una de las primeras logias en Buenos Aires, en 1795, se llamó San Juan de Jerusalén. La felicidad, el término felicidad, se relaciona a los templarios. También se desconoce que a fines del siglo XVIII e inicios del XIX existió en Buenos Aires una logia aparentemente mazónica, la Orden de los Sublimes Caballeros Templarios. Casi aquí un taller iniciático llamado así, y a quienes se refería. Entendemos que desde mazones, desde científicos, el caso de Eisten, militares, las SS, sacerdotes, alquimistas, muchos fueron y son los que siguen buscando en esta parte de la Argentina al santo grial. Pero hay algo que no saben y que deben aprender, porque Parcíbal era el santo grial. Él encarnaba ese tesoro mientras lo cuidaba, mientras se aseguraba de su pertenencia y de un lugar seguro, luchando contra las tempestades, contra todo tipo de contratiempos. Él siguió con su misión y su misión lo llevó a descubrirse, empezó a conocerse. Empecemos a conocernos nosotros para encontrar el santo grial, que está muy cerca en estos tiempos de catástrofe, en estos tiempos donde el mundo, entre el fuego y el agua, se disputan el polvo. Soy Rubén de Miriam y esta es la segunda parte. Muchas gracias. Tenemos que saber que Europa, el viejo mundo, no tenían el nombre Europa, se llamaba cristiandad. Por eso, cuando decimos la cruz ornada del amor, la nueva fe, no es otra cosa que volver a la cristiandad, al catolicismo, porque el catolicismo es la universalidad, es universal. Como Europa era la cristiandad, hasta el hereje de Lutero, el sisma de Lutero, se llamaba cristiandad. Esta cruz ornada viene a traer esa universalidad nuevamente. Es el resurgimiento del catolicismo en su esencia más pura. Desde el ateísmo se utilizan cientos de herramientas a fin de querer demostrar la no existencia de Dios, y mucho más en contra de Jesús, la Virgen y todo símbolo que de una forma u otra sirva como señal para la unión de las personas en torno a una misma fe. Es por eso que el maestro Jesús se pregunta, Lucas 18, Les digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y no solo eso, sino que fue más allá y profetizó. Mateos 24.10 Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y es exactamente lo que ocurre hoy en día. ¿Qué es la cruz ornada? Respecto a la cruz ornada se ha dicho de todo, y se ha puesto énfasis solo en su dinamismo energético, haciendo de este símbolo un fetiche. Pero en la psicografía de la cruz ornada, que son muchas, yace un concepto muy profundo y que tiene que ver con el traspaso del conocimiento de Cristo de una era a otra. Como símbolo podríamos arribar a muchas definiciones, pero ni bien analizamos con detenimiento las palabras del Evangelio, nos damos cuenta que esta cruz no va a ser un mero símbolo del cristianismo, sino mucho más que esto. Va a ser la unión definitiva, como fue en el pasado, que el viejo continente, en vez de Europa se llamaba cristiandad, era la unión de todos los pueblos, de todos los habitantes, bajo la religión, bajo el catolicismo, hasta el sisma de Lutero. Catolicismo significa universalidad. Y esta cruz ornada vendrá a unir nuevamente la fe. Esta cruz viene a ser la señal de los acontecimientos por venir, y digo esto porque la señal para la primera venida del Señor fue su mismo nacimiento. Y de acuerdo a lo que nos dice Benjamín Solari Parabicini, se ve claramente la expresión ha nacido una cruz, por lo cual esta cruz será la señal de la segunda venida del Salvador a este mundo. El hombre bloque, el hombre mundial, con el peso del mal, busca a Dios, Dios dirá basta, sean salvados los justos y castigados los pecadores. Llega Cristo, llega su santa cruz. Llegan los cruzados de la cruz ornada. El mundo hacia el espacio caerá, más el cruzado del nuevo símbolo, cruz en corallón, cruz ornada del amor. Cristo, círculo Dios, le ubicará. La nueva feidera ha nacido en la cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, porque ella tendrá el círculo Dios y el corazón, amor. Llega la unificación de ideas, de procederes de razas, unificación de la babel mundana en la cruz ornada. Dios es universo y ahí viene lo del catolicismo que es universal. Y el universo es círculo, Dios es universal. Tenemos que preguntarnos quiénes son los precursores de este traspaso y si son la nueva cruzada en estas tierras quienes dejarán el conocimiento para despertarnos. La cruz ornada es, sobre todo, la eucaristía corporizada en el hombre, la realización de su ser crístico. En ese sentido, podemos hablar de que los cruzados de la cruz ornada son aquellos que se sirven del escenario del final de los tiempos para ponerse a prueba con su servicio y lealtad, sin posibilidad de equivocarse, porque hacerlo, estando tan cerca de esta ansiada milenaria meta del alma, implica un retroceso indefectible en su cambio el motivo. Tanto en el primer capítulo como en este y en los que seguramente vendrán, he usado el efecto de espejo. En el video anterior, en el primer capítulo, hubo un comentario, una persona muy inteligente que me comentó algo que me hizo ruido en la cabeza. Y ese comentario me dio a pensar varios ítems. El comentario me decía, me hablaba sobre la constelación de Cassiopeia, una constelación muy antigua, muy usada en el hemisferio norte, muy usada por vikingos, por templarios, con muchísimas pruebas de que templarios han estado en armónica en América. Y esta constelación, que es muy reconocida desde la antigüedad, por su peculiar forma, que según la observación se puede ver una M o una W en la formación de estrellas. Se trata de una constelación circumpolar que señala siempre al norte. De ahí su utilidad en la navegación, cuando no es visible la Osa Mayor. Bueno, esta constelación, ya decía, usada por los navegantes que han llegado antes que Cristóbal Colón a estas tierras, tiene una peculiaridad para el navegante, pues una vez que va avanzando desde el hemisferio norte hacia el sur para orientarse, debe encontrar a la Cruz del Sur, una constelación más pequeña, reconocida oficialmente como una de las más pequeñas, pero muy útil en orientación para los navegantes, ya que señala el polo sur. Aunque solo es visible en el hemisferio sur, también había que saber que existía, que era guía, y no muchos sabían de la misma, pues no muchos se animaban a una navegación hacia el hemisferio sur. Hacia las partes más de años, era posible observarla desde latitudes más septentrionales, incluso se ha especulado, y acá es lo que me hace ruido, mucho ruido, porque se ha especulado con la idea de que las estrellas de la Cruz del Sur fueran las estrellas de Belén. Y como todo indica, como dicen las psicografías y varios versículos de la Biblia, que la segunda venida vendrá después de ver la señal de la Cruz, hay algo que coincide con las psicografías, no solo con la constelación de Cassiopeia, pues en psicografía, por ejemplo, en la del cruzado del ermitaño, donde con el efecto espejo, el efecto espejo que mucho usó Da Vinci, se puede observar cómo se ve la constelación Cassiopeia y la Cruz del Sur. Y muy importante lo de la Cruz del Sur en el viaje de Cassiopeia a la Cruz del Sur, pues se ven dos cruces en la Cruz del Sur, o en la parte que sería la constelación de la Cruz del Sur. Y esas dos cruces me he terminado de convencer para incluir el tema este de las constelaciones, pues hay una Cruz del Sur verdadera y una Cruz del Sur que no vía, que falsa. Y es terrible las señales que podemos, que pude captar. Me cerró la idea con el viaje hacia el hemisferio sur, por la Cruz del Sur, y vi dos cruces y dije, claro, hay una falsa, hay una verdadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!